En tu conocimiento, ¿cuál es la foto más antigua que se tiene de carnaval? Pues mira, aquí en San Agustín hay fotos maravillosas, ¿no? Dentro de la exposición que armamos hace, pues va a ser tres años, porque la pandemia nos la interrumpió, solamente se exhibió 15 días, salvo las transmisiones que hicimos en internet y el registro que se hizo, ¿no? En la transmisión del mismo evento, pues se vio nada más eso, ¿no? La vamos a volver a montar, pero ahí tenemos en esa exposición fotos maravillosas, ¿no? Hay una foto ahí que es de 1923, donde están los charros de esas épocas aquí en San Agustín, solamente hombres, y es muy particular porque, por ejemplo, en la parte de atrás están los charros de pie y en teoría las charras de esa época están sentadas en sillas, que alguien les puso y alguien hizo esa fotografía, y se ven los señores abiertos con sus piernas, ¿no? Sentados como hombres, ¿no? Ahí se ve precisamente, me decía la licenciada Adriana Alfaro, en el tiempo que estuvimos trabajando con ella en la Casa de Cultura, que le gustó mucho la exposición porque precisamente en esa imagen se ve esa imagen que da detalle de que son hombres, y otro detalle también muy particular de esa imagen es que están usando una mascada cubriéndose el rostro, como se salen, salen las chicas actualmente, las charras aquí en San Agustín, ¿no? Cubriendo el rostro totalmente con mascadas, no velos, ahorita es una mascada muy transparente la que usan las chicas en la actualidad, en ese tiempo eran mascadas cerradas, ¿no? Eran unas mascadas de seda que se colocaban y así salían. Otro dato muy particular y muy hermoso de esa imagen es que en esa imagen están las primeras máscaras que hacía la familia Valverde en su taller. Ellos datan la inauguración o el inicio de su taller, la fundación de su taller en 1926, pero ya don Erasmo Valverde hacía máscaras desde antes con pedidos que le hacían los charros de San Agustín. Incluso también platicando con ellos, con mis amigos mascareros, con Beto, con Jesús y con Raimundo, pues nos platican que también su abuelo y su bisabuelo ya hacían máscaras antes del 1900, ¿no? Entonces, esa foto en particular nos muestra tres tipos de máscaras. Las máscaras de cera que hacían los Valverde, pero también están en esa imagen la máscara de cartón que por muchos años utilizó aquí en San Agustín y que la máscara de cera sustituye a esa máscara de cartón. Pero también en esa imagen hay otro tipo de máscara que es muy parecida a la que utilizan en el baile de chinelo, ¿no? Entonces, esa fotografía tiene esas características maravillosas. Otra foto también que he visto y que es absolutamente maravillosa es de 1920. Esa foto están los charros y charras del carnaval de San Agustín y ahí en particular podemos ver a don Faustino Romero sin máscara. Porque hay una foto donde está mi tío Juan y don Faustino Romero, pero con máscara. Máscara de Rorita de mi tío Juan y la máscara de charro de don Faustino. Pero en esa foto de 1920 don Faustino Romero está sin máscara y lo comento esta foto por el valor que tiene de antigüedad. Porque ahí aparece don Faustino, muy muy parecido a un sobrino de él que vive actualmente, a don Alfredo Romero. Idéntico, idéntico. Don Faustino usaba un bigote muy grueso. Obviamente, recordemos, en esa época venía todavía la época de la Revolución y los bigotes se usaban de un grosor muy importante. Los bigotes de él son así. Y de don Alfredo, que en la actualidad vive y es vecino de nosotros, pues así es, ¿no? Muy parecido físicamente. Es impresionante la imagen. Y otro dato también de esa imagen es que ahí se alcanza a visualizar a un charro también muy importante, ¿no? El de aquí de San Agustín, a don Celso Romero, que en esa foto calculamos que tenía 10 años. Fue un niño. Después, don Celso Romero participaría con los vaqueros buena parte de los años 40 y posteriormente los cincuentas, que se empieza a usar el nombre de la cuadrilla de los pobres. Él fue de los pobres. Charro muy, muy importante aquí de la tradición. Entonces, esas dos fotografías son las más antiguas que tenemos y que hemos visto. La primera no se puede exhibir porque así es la solicitud de la familia propietaria que tiene ya en alguna oportunidad, yo espero que se pueda. Pero la de 1923, donde están los tres tipos de máscara, esa la vamos a poder ver en la exposición que vamos a montar en la temporada de carnaval para que se pueda apreciar esa expo que por la pandemia no pudimos tener más tiempo en exhibición aquí en nuestra comunidad. ¿Cuántas fotos más habrán regadas antiguas, Samuel, y que todavía no hemos recuperado? Pues mira, yo creo que hay más. De las más importantes y las que hemos rescatado son estas que conforman nuestra colección de esta exposición. Esta es la de 1923, la foto de la rorita y el charro, del tío Juan y de don Cristino Romero. Hay otra foto que corresponde a esa misma sesión donde están los charros ahí en la casa de la familia Romero, de don Celso Romero. Y ahí se ve también a don Nisiquio Cornejo Fragoso, que también participaba como rorita, ¿no? Y se ve ahí en Cuclillas, ahí está el señor de esas fotos de 1928. Pero seguramente habrá algunas, no lo sé de cierto qué tanto estén, haya más, pero esas más antiguas digamos, son las que hemos podido rescatar. Seguramente hay algunas otras de los años 40, pero de los años 20 son las que tenemos ahí, ¿no? Hay otra también muy muy padre que son ya de los años 30 donde están pues charros muy muy representativos de aquí. Está don Anastasio Sánchez que ya hemos platicado de él, don Celso Romero, don Constantino Avendaño, don Ramón Mendoza y también está un señor que le decían el grillo, se me está yendo su nombre, se apellidaba Flores, el señor Flores y que están ahí muy jóvenes de, ¿qué te diré? 20 años, a lo mejor un poquito más, pero son muy valiosas esas imágenes porque podemos analizar a través de ellas el vestuario, la forma en cómo se usaban sus trajes porque hay algunas donde están con sus trajes de hilo cachiruleado, bordadito nada más así, ya después empezó a aparecer un bordado ya en canutillo que se llamaba de espiguilla, hay también una foto de mi abuelo Samuel de los años 30, también muy muy joven con su traje de charro cachiruleado, entonces que son de los años 30 y seguramente habrá otras más, yo esperaría que sí, pero bueno, están ahí esas imágenes que son fantásticas y que nos dan cuenta también de la antigüedad de nuestro carnaval aquí en San Agustín y de esos charros de los 20 y los 30 donde ya participaba mi abuelo, que eran ya la tercera generación de charros aquí en San Agustín. Ya luego vino las fotos a color que me imagino que esas habrá montonales, ¿no? Sí, hay muchas fotos, igual de los primeros fotógrafos que me acuerdo pues estaba un Pancho que anda por ahí sacando fotos y él era el único, había otra persona que se me va a dar nombre, era un chaparrito, un señor chaparrito que era el que andaba sacando fotos y después las venían a vender, ¿no? Ese siempre fue un oficio, ¿no? tanto hacían su trabajo en las fiestas de 15 años, los alquilaban y hacían su trabajo y también en el carnaval. Fotos pues tenemos de los 60 aquí en casa, de los 70 también cuando bailaba ya mi papá, de mi abuelo Samuel hay fotos también de la década de los 60 en blanco y negro y también a color, pero sí eran, son poquitas, pero obviamente en cada casa hay mucho material de eso, como también he tenido la oportunidad de pasar en algunos negocios en San Juan o por ahí donde también los negocios tienen sus fotos de esos años, ¿no? A raíz de los 80 también empezaron a aparecer las cámaras de video, aquí el que tenía ese registro es don Emilio Sánchez que también tenemos entrevistas en York y con él y él siempre se dedicó a grabar, a grabar, ¿no? Tenía la primera cámara y este, y esos, no sé ese material si todavía lo tenga don Emilio de finales de los 80's donde él hacía registro de nuestro carnaval. Ya posteriormente empezaron a ser más populares las cámaras ya no formato beta ni VHS, las Hi8 todavía análogas, con esas cámaras todavía alcanzamos a hacer registro desde el 93 y hay también videos donde pues la comparsa Calaveras o la cuadrilla Calaveras tiene una presentación del 91 digamos después de las fotografías fueron las que empezaron a aparecer y ahorita hemos podido ver esas imágenes por las gloriosas redes sociales que las han publicado a alguien se les ha se les ha dado la importancia necesaria y ha hecho ese registro, ¿no? Y obviamente pues el registro siempre ha sido muy así espontáneo, no con un rigor metodológico como podría hacerlo en este caso instituciones como el INI primeramente o las he leído donde trabajé muchos años donde tienen un departamento de fototeca aquí bajo esos criterios de una fototeca o no una biblioteca he ido separando videos he ido rescatando esos materiales también que hemos publicado de a poquito en la página de los lanceros de videos que tenemos pero si ha sido como esa parte no planeada no planificada pero cuando tú te das cuenta ves una foto de los charros de los setentas o de los charros de principios de los ochentas a tantos años que ya pasaron ya ves el valor de información e histórico que tenemos en esas imágenes ¿no? entonces también nos hemos dado a la tarea de digitalizar también todo ese material que tengo aquí en la casa donde pues siempre aparece mi papá obviamente pero siempre tenemos esa parte ¿no? y creo que sería un proyecto muy interesante rendir ese material pero obviamente pues falta esa idea esa política por parte de las autoridades pero yo comentaba en alguna ocasión lo tenemos que hacer nosotros porque si no resguardamos ese material y lo damos a conocer pues se va a ir quedando ahí ¿no? entonces por ejemplo también es lo importante e interesante de hacer estas pláticas porque vamos tocando puntos y temas en donde precisamente hacemos esa reflexión de la trascendencia que es platicarlo porque también de repente las autoridades tienen esa iniciativa pero si necesitan algún especialista o algún practicante de nuestra tradición o la tradición que sea para poder ir definiendo los criterios necesarios ¿no? lo platicaba hace poquito justamente de encontrar esos criterios de cómo platicar o cómo darle sentido a toda esta cuestión de la tradición que tiene que ver con nosotros de la danza de cuadrillas virginias y paso doble y bueno y lo mismo sucede para resguardar el material pero cada casa tiene su acervo ¿no? fotográfico que lo debemos de ver así aunque son fotos que digamos a la larga pues nos lo recordamos nosotros pero son historia finalmente y ese es el valor que le tenemos que dar como estos materiales que estás generando o que estamos generando ahorita platicando ¿no? claro y bueno es que tiene un valor profundísimo es decir la importancia de los dios es porque podemos contrastar lo de antes y lo de ahora ¿no? en el caso de los dios podemos decir que tenemos solamente 30 años de registro de videos y es poco tiempo creo ¿no? pero bueno luego viene la parte ya de las redes sociales en donde ya me parece que ya hay una explosión de personas que registran con algún criterio con algún interés pues de proyectar el baile en redes sociales ¿tú cómo ves esta parte ya cuando vemos los videos en YouTube? ¿cómo has visto esta cantidad de personas que creo que son bastantes que ya se dedican a proyectar el baile ¿no? en cada año pues mira ha sido un fenómeno muy particular y también obedece al contexto otra vez volvemos a lo mismo ¿no? analizar la aparición de cada fenómeno cultural cada fenómeno social dependiendo del contexto en el que nos encontramos hoy nos encontramos en un contexto en donde la transmisión de los acontecimientos pues ha cambiado muchísimo ya esa facultad ya no la tiene los medios convencionales ¿no? las televisoras ¿no? los programas de radio o las instituciones mismas que han sido rebasadas por esta iniciativa y esta necesidad ¿no? de transmitir y divulgar los acontecimientos sociales y culturales en este caso lo que nos corresponde a nosotros que es la danza de cuadrillas virginas y paso doble obedece a esa necesidad esta parte de la difusión cultural ha estado muy muy olvidada por parte de todos los gobiernos ¿eh? se han hecho digamos esfuerzos hay medios de comunicación en los cuales trabajé muchísimos años donde se hace esto pero desafortunadamente hoy estamos platicando tú y yo Juan porque precisamente no hay una visión por parte de los medios oficiales o de gobierno para poder hacer esta transmisión ¿no? por parte de los medios comerciales pues olvídate no es parte fundamental de su política de transmisión porque ellos lo que van a vender siempre es contenido y entretenimiento para venir no les interesa en qué función tiene el carnaval de Chimalhuacán no les interesa hacer un programa cultural su función de los medios convencionales o comerciales es eso el entretenimiento y la gran parte es así es una crítica que hago a todos a nivel de gobierno ya sea municipal estatal o federal que no hay una política bien planteada para poder hacer este registro y transmisión de las políticas culturales me podrán decir que sí pero la verdad lo he vivido en carne propia lo viví durante 14 años donde hubo momentos y etapas muy importantes donde se hizo la transmisión de estas cuestiones de la difusión cultural a través de varios festivales en los que se transmitieron las danzas la música fueron alrededor de 5 o 6 eventos de ese tipo en gran formato pero obviamente termina un gobierno y la política que sigue pues no hace eco de esa gran necesidad ya no veamos nada más la necesidad de transmitirlo a través de festivales también hay una necesidad de hacer el registro de todo eso que está ocurriendo en las comunidades por eso como contamos hace un rato es tan importante que nosotros lo que tengamos en nuestra casa lo guardemos lo atesoremos y tengamos nuestro acervo particular porque en algún momento es necesario también darlo a conocer si hay alguien que lo quiere transmitir que lo quiere divulgar compártanlo también eso es muy muy importante y es parte de lo que nosotros hacemos en Yolcantlali y que también personas de aquí de nuestra comunidad nos han compartido y hemos transmitido de a poquito pero si los govinos faltan tienen esa falta de interés y hay medios en específico que lo hacen pero con carencias muy muy grandes que los esfuerzos que hacemos individualmente pues también abonan pero dentro de una institución pues no tienen también esa visión los mismos representantes o las autoridades que están en torno medios de radio de televisión y en este caso para entrar al tema de las personas que lo han hecho que se han desarrollado que se han nombrado como difusores pues hacen una labor muy importante en el sentido de que desde hace 10 años que aparecieron también en las redes sociales como YouTube o Facebook se han aprovechado también de estas plataformas para hacer la transmisión de esta necesidad como te digo o sea a lo mejor al gobierno no le interesa transmitir o hacer un registro de todos los carnavales o tener una persona encargada de hacer la difusión pues las personas que han hecho esto pues han cubierto esa gran necesidad de hacer la transmisión obviamente también bajo un concepto pues nuevo bajo un concepto que van haciendo ellos propio y que les ha dado también una actividad muy muy importante y que pues también cubre esa gran necesidad que por mandato constitucional tendría que hacer un gobierno porque un gobierno del nivel estatal municipal o federal por mandato constitucional tiene que hacer la preservación difusión de la cultura difusión preservación y pues transmisión de la cultura y difusión de la cultura entonces ellos han hecho esta gran labor los conocemos todos hay muchas páginas aquí en Chimalhuacán que se han encargado ellos está Felipe Flores está una persona de tradicional carnaval de Chimalhuacán está nuestra amiga Norma también Fusión Carnavalera en la parte de Iztapalapa está el canal de Carnavaleros TV también pues está nuestro amigo Gerardo que tiene un canal de música música tradicional de Chimalhuacán y de ahí pues hay muchas muchas páginas que hacen una labor muy importante y que también hacen esa difusión ¿no? el recurso ¿cómo lo consiguen? son esfuerzos propios son esfuerzos que desde hace 10, 12 años han venido haciendo y que ha sido una parte y un aporte digamos importante para cubrir toda esa gran necesidad que tiene la cultura en sí no hablemos nada más de la cultura de aquí de Chimalhuacán porque aquí nosotros conocemos lo que ellos hacen pero de repente ya también vemos que hacen reportes de las tradiciones de otras regiones de nuestro país entonces yo lo veo muy positivo pero sí en este caso a veces también pues el tiempo porque también esto representa tiempo ¿no? la información el sustento de lo que quieren ir haciendo también tienen mucho que ver ¿no? entonces nada más ahí sería esta cuestión del comentario que podría yo hacer de cómo también ellos van aportando más allá de la transmisión más allá de lo que puedan pues compartirnos pues también generar más información han ido poco a poco a través de la experiencia que ya han ido tomando es tomas diferentes entrevistas con las personas ¿no? a lo mejor ahí se confunde un poquito lo que es una crónica lo que es un reportaje lo que es una entrevista pero bueno vaya digamos desde un ojo particular a veces nos damos cuenta de eso pero el trabajo que han hecho es impresionante y otro tema que también debo de decirlo es que a veces en estas transmisiones se confunde mucho lo que es el show lo que es digamos pues la transmisión bajo los parámetros de una televisión comercial que no solamente es exclusivo de nuestros amigos y de nuestros también que hacen este trabajo sino es en general ¿no? realmente a veces en las mismas radios o televisoras que se hacen pues transmisión de algo cultural pues dejan un poquito de lado ese tema de lo importante que es transmitir una tradición y creo que poco a poco con el paso del tiempo también nuestros amigos de los que hemos platicado en este caso del área de los difusores se han dado cuenta de que tan importante es una tradición y el valor que tiene transmitirla ¿no? aunque tenga digamos esta característica que a veces se toma como una proyección digamos de entretenimiento pero no lo es ¿no? entonces faltaría esa parte ¿no? esos criterios pero bueno yo creo que en estos como decías hace un instante 10 años que tienen la presencia de los difusores de la tradición en este caso de nuestro carnaval pues han ido obteniendo mucha experiencia y también se han enriquecido mucho porque la verdad hablar de una tradición de la música de la danza de cualquier región la verdad enriquece y lo hace a uno crecer muchísimo como persona porque no solamente se ve el interés económico cuando vas y transmites o narras la tradición de una persona conoces a la gente a mí no se me va a olvidar una entrevista que hizo Norma al jaguar mayor al papá de nuestro amigo José Luis de Xochitlco ya estaba muy enfermo el señor y logró esa entrevista para mí ese momento y creo que para Norma también fue muy muy fuerte emocionalmente porque el jaguar mayor el señor el papá de José Luis pues estaba ya muy enfermito y logró esa entrevista para mí verla fue muy fuerte ¿no? porque tiempo después falleció el señor y bueno ese tipo de experiencias no te las da una cobertura digamos comercial ¿no? entras a la intimidad de las personas y creo que esa parte es la que tenemos que cuidar y con el paso del tiempo todos ellos han logrado algo similar ¿no? entonces creo que ese análisis es el que tenemos que valorar y esas experiencias son las que tenemos también que valorar porque tienen también ahí una biblioteca que sirve para consultar yo constantemente entro a sus páginas entro a sus canales de YouTube para ver la tradición de ahí también uno se va nutriendo ¿no? va escuchando el tema nuevo viendo esas actividades nuevas ¿no? como decíamos hace un rato de los cantos en los temas ¿no? entonces sirve todo eso sirve pero hay que tener un ojo crítico analítico y el trabajo que han realizado es muy muy importante claro finalmente son personas que hacen incluso ahora ya últimamente hacen streaming antes que antes lo subían a YouTube y ya lo teníamos ahí pero ahora ya lo hacen el famoso streaming es decir la transmisión en vivo y en directo normalmente lo hacen a través de páginas de Facebook aún así esta actividad de entre comillas vamos a decir sin fines de lucro que yo he visto que algunos toman fotos ¿no? y ya las imprimen y las venden está muy bien pero aún así todavía hay un sector de personas que se dedican a cobrar directamente por cubrirte el evento de tu carnaval o de tu baile con cierto grado de profesionalismo y bueno ellos sí tienen una aproximación diferente si es una cuestión que es directamente de la cual pues sobreviven es decir es una fuente de trabajo ahí tú conoces algún algunas personas o asociaciones que se dediquen a esto y que tú hayas visto que hagan el trabajo de manera profesional vamos a decirlo así pues mira últimamente apareció otro canal igual se ve que tienen una formación ya distinta el de Alma Films ellos nos vieron a cubrir el 2020 y cuando vemos el video en YouTube pues obviamente ya tienen una idea de una toma de la perspectiva entonces ya es una situación distinta la edición misma de los videos porque bueno llegan graban y después lo suben al internet no se nos han acercado digamos para cobrar pero obviamente si tú les pides el trabajo pues lo van a realizar pero sí en particular ellos y otra persona también que quiero comentar lo muy muy importante que también trabajaba dentro del municipio es este Samuel Romero mi tocayo Samuel Romero que él pues obviamente es fotógrafo profesional porque se ve las imágenes que ha conseguido el que consigue son impresionantes de repente tenemos también imágenes que le agradezco mucho porque a mí también me ha capturado momentos muy muy padres y creo que a otras comparsas digamos que ellos son pues ahí se ve también la formación que se tiene en el caso del manejo de la cámara de cómo hacer una transmisión y sobre todo de los planos porque no es nada sencillo también conocer los planos y cómo aplicarlos pero así en la pregunta que me hace ellos digamos son los dos las dos personas son los dos proyectos con Samuel Romero Composteles de Chimalhuacán que tiene su proyecto y bueno es esta parte de estos chicos de Alma Films que han hecho también pues esta propuesta porque además de que se están transmitiendo pues hacen edición está la música y ya se ve que tienen ahí se dan ese tiempo digamos es una forma también digamos nueva que también le da cierta vistosidad o una mejor vista a nuestro baile que también eso es algo que les solicitaría a veces es difícil estar bailando y que ellos atravesen el medio no lo hemos también hecho ya oficial pero si dentro de nosotros tenemos también ya la idea de evitar esto porque de repente a la manera en como nosotros bailamos no sé qué tanto te voy a hablar el sentimiento de los lanceros porque lo hemos platicado charras y charros a la manera que nosotros tenemos de bailar de repente encontrarte con alguien en medio de una Virginia un paso doble pues sí es difícil entonces hay unas propuestas que también en un futuro daremos a conocer igual para poder manejar a lo mejor en una pieza que puedan entrar no lo sé pero sí es es un poquito esa parte del rigor que tenemos para el baile todo se puede hacer no vamos a dejar nunca de respetar también la actividad de todos pero sí tenemos que tomar eso porque por ejemplo estos chicos que te decía al principio de Alma Films casi no me di cuenta cuando grabaron no los vi entonces ya de repente cuando vi el video pues sí fue una sorpresa muy agradable igual Samuel Romero llega se sienta o está en un lugar y él con su lente dispara y hace cosas de verdad de verdad maravillosas entonces es lo que podría platicar en este aspecto de estas nuevas perspectivas y esta nueva técnica para poder transmitir nuestro baile un saludo un saludo un saludo Gracias.